Es importante y fundamental conocer los primeros auxilios veterinarios, esto en caso de que se presente algún accidente con nuestras mascotas. Hoy en Información de Interés, este será el tema. Los primeros auxilios para mascotas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros queridos animales. Aprender a actuar de manera adecuada y rápida en caso de emergencia puede salvar la vida de ellos. Por si alguna cosa llega a suceder, él nos indique cuánta dosis darle. Bueno familia, acá les tengo cuatro soluciones con las cuales podemos hacer limpieza de heridas. Es muy importante que tengamos claro en qué momento podemos utilizar cuál para poder que nuestro cachorro o nuestra mascota no se vea más afectado de la solución que le estamos brindando. Por ejemplo, el agua oxigenada es muy buena para retirar la sangre. Esto es muy útil por ejemplo para heridas que son un poco viejas. Digamos si vamos a hacer un rescate de algún animal y vemos que tiene una herida llena de sangre pero la sangre ya está seca, que tiene muchos coágulos, podríamos utilizar el agua oxigenada. Esto nos ayuda a eliminar estos coágulos y poder observar bien la herida. Es muy importante tener en cuenta también que cuando son perros de pelo largo o que son muy peludos, lo ideal es que cortemos el pelo de la zona de la herida para poder brindarle una buena sepsia a la zona. El yodo también es utilizado, pero para heridas más contagiosas o que tienen el riesgo de infectarse rápidamente.